Hola, hoy te cuento la terrorífica leyenda de la plancha. Se cuenta que un día una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presentación, muy limpia, con actitud amable y educada, que mostró gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente la precios de los médicos. Su vida era realmente tranquila, todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Llegó al hospital el Dr. Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente y un día la convocaron para que lo ayudese con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces Eulalia quedó prendada del Dr. Joaquín, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaban los instrumentos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el Dr. Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que se coqueteaba con otras chicas espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, al cual ella accedió. Sin embargo, antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Un día un enfermo le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile. Pero ella se negó por su novio. Entonces, el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue a la mañana siguiente. Comprobó que todo era cierto. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Descuidando a los pacientes hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin perdonarse a sí misma. Tras su muerte, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de Los pacientes eran atendidos por una mala enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían. Se encontraban sendados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Se cuenta al igual que Eulalia está atrapada en este mundo por un castigo, por ser mala enfermera. Ella está atrapada. Ella podrá salir de su castigo cuando cuide bien a los enfermos, cuando lo sane y cuando ella salga de su tristeza. Así es que no te portes mal porque puede que te pase como a la planchada.